¿Estás soltera? ¿Qué? Estoy haciendo casting. Yo sí creo en la pareja, a pesar de que he tenido de repente amores fallidos. Chaban Podcast es presentado por Yes You Can. ¿Qué? ¿Estás nerviosa? ¿No? ¿Estás nerviosa? ¿Contigo? ¿No? No, estoy feliz, ¿qué estás haciendo esto? O sea, yo creo que es la relación más larga. Eres el hombre que más tiempo he estado en mi vida. 30 años de amistad, Gabi. Sí. Además, que es algo maravilloso, porque ella ahorita estaba haciendo los ojitos, y es típico de nuestra relación y de nuestra amistad. Esos ojitos todo el día, porque yo soy un poquito intenso. No, él no es intenso. Intenso, ¿tú? ¿Y que yo soy intenso? ¿Soy intenso o no soy intenso? Y así pelándome los ojos por si acaso digo algo. No, mentira. No, esto es 30 años. Eres intenso, pero easygoing, pues. Sé. O sea, sedes. Bueno, he aprendido. He aprendido yo creo que también... Con los años. Con los años. Eres como un hombre con intensidad madura. Ahora. Ajá. ¿Y cómo era antes? Antes era intensidad inmadura, mira esto. Inmamable. O sea, que... Tuviste que domar esa fiera por 30 años. No, yo también era inmamable. Sí. Sí, hemos madurado. Es verdad. Además que me parece chévere de la relación como que hemos ido, de hecho, lo que siempre hablamos, como que uno va evolucionando y va dejando gente atrás y eso no tiene nada de malo, sino que cada quien va agarrando su camino y hay gente que sigue junta y hay gente que ya queda ahí. Y nosotros hemos ido en este camino como que por muchos años, como con la misma dirección. Eso es súper importante a la hora de una relación, ¿no? De una relación de amistad. Bueno, ya nosotros una relación. De amistad, pero no una relación. Pero sí hemos dejado de pronto mucha gente atrás, no por mal, sino porque hemos ido nosotros en esa misma dirección y nos hemos acompañado a lo largo de los años, ¿no? Yo creo que también algo bonito de nosotros y de nuestra amistad es que, o sea, somos tan diferentes, pero al final nuestros valores, muchas de las cosas que queremos, como vemos la vida, como vemos los sueños y nos complementamos muchísimo. Yo creo que siempre lo he dicho, que es parte de la relación de éxito de nuestra amistad, que somos súper diferentes. Esta mujer que es súper rumbera. Ya no tanto. ¡Ay! No, no, no. ¡Ay! No, la rumba me encanta, pero yo lo he conversado ahorita. La rumba me encanta, me encanta salir. Ajá. Pero ya, por ejemplo. ¿Y yo? Cero. 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 O sea, cero. Pero a mí me gusta mucho hacer cosas que a ti te gustan hacer. O sea, por ejemplo, yo puedo rumbear y soy feliz rumbeando, obvio, pero también me puedo quedar leyendo o conversando de otras cosas en la noche, viendo una película y soy felicísima también. O sea, yo soy de gustos amplios. Sí, yo creo que han sido las cosas que nos han unido a nosotros. Bueno, aunque a ti no te gusta mucho que yo rumbe. Yo sal, mira, les voy a contar algo. Pero no es que no rumbees, es que lo pongas en las redes y te grabes así. Ay, yo la estoy regalando todo el tiempo. Ya no tanto, ya no tanto porque soy más consciente, porque él, no más consciente, sino que me hizo la vida tan imposible que ya no lo hago. Oye, todos tenemos un hermano al que lo está cuidando, ¿sí o no? Entonces yo, bueno, ya con tres, cuatro tragos, me empiezo a hacer story, me empiezo a grabar, lo monto y a las seis de la mañana me despierto, lo reviso y de repente, bueno, pasaba que tenía unos mensajes de él a las seis de la mañana, o sea, unos sermones así. Después ya no me daba sermones, sino que él tenía la clave en mi Instagram, se metía y lo borraba. ¿Tus novios supieron eso en algún momento? No, no, yo decía, pero ¿qué pasó? Yo no estaba borracha, o sea, yo sé que yo hice un story, yo lo monté, no está. Y después fue que descubrí, después de meses, porque él me decía, no, yo no lo he borrado. No, yo, yo, ¿cómo me voy a meter en tu Instagram a borrar? Qué horror. Tú nunca le dijiste a ninguno de los novios eso, ¿no? Ya, no se metía en mi Instagram. O sea, podía ver hasta mis mensajes privados. O sea, imagínate, imagínate, o sea, eso es lo más íntimo que uno puede darle a alguien es el Instagram. Y yo lo tenía. Ajá, pero bueno, ya con los años, ya, ya no me, ya, no, lo que hago es que me grabo, lo guardo, y al día siguiente con conciencia de ver si lo subo o no. Pero ya no me, ya no, ya, hace rato que no me regaño. No, como mes y medio. Y lo que estábamos hablando, a mí me encanta salir, me encanta rumbear, pero de verdad que con el tiempo uno va adquiriendo más y más responsabilidades en la vida, y además también van cambiando las prioridades. Sí. No quiere decir que no me guste salir, o sea, para mí también es una prioridad distraerme y salir y pasarla bien. Pero a veces uno tiene tantas cosas que llegas a la casa muerto de cansancio y ya salgo bastante menos. No, y yo creo que también esa parte que tú decías de la búsqueda siempre, nosotros hacemos full seminario juntos, estamos siempre en la búsqueda de una nueva versión, vamos a hacer seminarios de meditación, vamos a hacer seminarios de Tony Robbins, y yo creo que nos hemos respetado mucho. O sea, yo por ejemplo, hay relaciones que Gaby ha tenido, que yo le digo, no estoy de acuerdo, no me parece que es la persona para ti, y lo que siempre le recuerdo, bueno, vamos a echarle el cuento a la gente de la lista que nosotros, bueno, yo la hacía cuando estaba soltero, obviamente. Claro, y esa lista sigue en mí, o sea, yo por ejemplo ahorita, que estoy como en una etapa de soltería, de enriqueceme. ¿Estás soltera? Soltera. ¿Qué? Estoy haciendo casting. Ajá, ya va, yo estaba en TikTok y a mí me salió este video, y que estoy buscando novio. Ah, claro, pero mira que esa convocatoria no ha funcionado. Yo no sé si es porque yo tengo mi Instagram, que solo me pueden escribir las personas que yo sigo, entonces realmente no tengo acceso a que me lleguen mensajes de gente diferente a la que conozco, pero creo que no funciona. ¿Y no estás en ningún app? No, o sea, probé uno, pero es que la verdad yo no soy como de app, no soy de, o sea, de salir a un blind date, así de, de no conozco a la persona y voy a ir a ver qué tal, no, no sé, me da como pena. ¿Y tuviste algún date de ese app? O sea, como que conversé por mensaje, como que me llamó la atención la persona, me escribió, nos escribimos un par de cosas y ya, o sea, lo dejaba ahí, entonces borré la aplicación porque sabía que, no, me di cuenta que yo no era una persona de aplicación. ¿Y con esto no ha funcionado? No estoy en desacuerdo para nada, me parece espectacular porque hay gente que no tiene el tiempo de pronto de salir y conocer otras personas por su trabajo, lo que sea, o estás súper limitado por tu trabajo a la gente solo que, con la que compartes en el día, entonces estoy súper de acuerdo con las aplicaciones de citas, pero me di cuenta que yo no, no, o sea, no sería de salir con alguien de una aplicación como que, ay, no te conozco, vamos a conocer, me da como pena, a pesar de que yo soy extrovertida, pero me da como pena. ¿Y esa lista ha evolucionado? ¿Cuál es la lista de ahora? No, la lista ha evolucionado porque. O sea, ¿cuál es el nombre ideal de Gaby Espino? Mira, esa lista es muy, muy, muy interesante porque, yo me acuerdo que la conocí contigo, este, bueno, empezamos a hacer una lista de, nosotros nos hemos ido muchas veces de viaje, sobre todo en los fin de años y nos vamos porque yo dejo a los niños el 25 de diciembre de todos los años con sus papás, tienen dos papás, tengo dos hijos, este, los dejo con sus papás y me voy, me, generalmente me iba con Alejandro de vacaciones, este, y eran vacaciones divinas porque nos dedicábamos a lo que cada uno quisiera, leíamos, compartíamos, lo que sea, y en esas vacaciones siempre para año nuevo hacíamos una lista, generalmente la soltera siempre era yo, tú eres de relaciones largas. Sí. Este, pero yo llevo un largo tiempo como sin una relación larga, este, constante, no sé. Y, y bueno, y hacíamos esa lista de, ok, ¿qué es lo que quieres para tu vida? ¿Qué es el hombre que quieres? Tú me enseñaste eso. Y era en el lado izquierdo, para la gente que nos está escuchando que la quiere hacer, en el lado izquierdo pones, ¿qué es lo que quieres en esa persona? Y en el lado derecho, ¿en quién tenemos que convertirnos para atraer a esa persona? Esa lista como que ha evolucionado mucho porque, no sé, con el paso del tiempo y todo lo que hemos venido haciendo y trabajando en nosotros mismos, que he aprendido muchísimo, yo creo que a raíz de la pandemia, que tuve el tiempo como de parar, yo creo que mi vida cambió, este, a partir de la pandemia, que tú, yo estaba trabajando muchísimo todo el tiempo, todo el tiempo, viajando muchísimo, y como que en la pandemia paré, y fue un tiempo para mí, para mis hijos, para mi casa, o sea, para mi hogar como tal, y, y fue donde me, me dediqué a mí a, a estudiar este tipo de cosas, que empecé con Joe Dispenza, o sea, me empecé a dar tiempo para mí a trabajar en mí, y ahí fue donde yo entendí, porque a lo mejor la lista, tú me la enseñaste hace tiempo y la hacía de, a lo mejor desde otro lugar, desde donde estaba, pero ahora yo estoy trabajando en esa lista, yo, o sea, yo me estoy convirtiendo en esa persona que yo quiero atraer, porque de nada vale querer atraer a una persona y, y ponerle miles de características a ese hombre perfecto, o ese hombre que quieres, o mujer que quieres, este, en tu vida, si tú no eres, si tú no tienes esas, esas cualidades, esos atributos, esas características, ¿no? No tiene sentido que yo quiera, por ejemplo, una persona súper respetuosa, amorosa, si yo no lo soy, o una persona súper, no sé, deportista, si yo soy todo lo contrario, o, ¿me entiendes?, o saludable, o sea, si yo estoy en este momento aprovechando mi tiempo, o sea, ya no es, ya la soltería no se vive como a lo mejor la vivía antes, en otro momento, desde otro lugar, para que cuando llegue esa persona correcta, yo pueda compartir, estar completamente, estar completa, esa cosa de, de medias naranjas y la mitad, y tú eres mi otra mitad, eso no existe, yo quiero una persona completa, que venga tan feliz como yo, que venga tan estable como yo, y compartir completos, ¿no? Compartir, yo lo que quiero es compartir mi felicidad, entonces, yo creo que sí hay que trabajar en uno mismo cuando tienes ese tiempo, y ya, dedicártelo a ti, estoy segura que, completamente segura, que cuando uno está así, completo, lleno, pleno, feliz con uno, este, llega la persona correcta, va a llegar. ¿Cómo es ese príncipe azul que ahorita, esta versión de ti hoy está buscando? Bueno, no creo en los príncipes azules, yo creo en la persona que, yo quiero una persona, o sea, creo en eso, que va a aparecer la persona que compagine conmigo. O sea, ¿qué tipo va a estar con Gaby? Quiero una persona que sea, este, trabajadora como yo, que sea una persona próspera, con miles de sueños, es algo muy importante, yo soy una persona, creo que lo más importante y la mayor bendición, digo, los conceptos de felicidad y de éxito para cada persona son diferentes, pero para mí, lo que me hace sentir exitosa es poder despertarme todas las mañanas y hacer lo que me gusta, tener la bendición de sentir, o sea, de tener metas, de tener sueños, de tener un propósito. O sea, esa gente que se despierta sin un propósito, sin una meta, sin un sueño, digo, no sé, a lo mejor para esa persona eso es felicidad, para mí no lo es. Entonces, yo sí quiero una persona así, que tenga muchísimas metas como tengo yo, que sea una persona soñadora y que no solamente soñadora, sino que sea una persona con un plan de acción diario. Y de lo que has aprendido, que no tenga qué, de todos los sapos que has besado. Mira que he besado. Que no tenga qué. Este, que no, que, o sea, no sé qué no tenga, pero yo sé qué quiero que tenga, o sea, al final que no tenga no. O sea, ¿qué errores crees que has cometido en el pasado que dices, next time no? No, no es cuestión de errores, o sea, todas las relaciones que yo he tenido, ay, que uno dice que ha besado mucho, pero al final no he tenido tantas relaciones, lo que pasa es que tengo muchos años, entonces parece que fueran muchos novios, pero no, va acorde con mi edad. Este, cada relación me ha dejado algo, o sea, cada relación me ha hecho que yo llegue hasta el lugar donde estoy hoy, entonces ya ni siquiera es un error, fue un aprendizaje, ah, mira, esto me enseñó esto y me fui por acá, ah, esto, esta relación y esta experiencia me llevó a esto, entonces no sé, ¿qué digo? Ah, que no quiero que tenga tal cosa. No, yo sé lo que quiero que tenga. O sea, es como, quiero eso, que sea una persona luchadora, que sea una persona honesta como yo, que sea una persona familiar, que sea una persona respetuosa, que de pronto tengamos los mismos, el mismo norte, ¿no? Este, no que seamos iguales, no necesito ser iguales. ¿Se los presentas a tus hijos antes? ¿Cómo es el proceso para? No, yo sí soy ahí. ¿Cómo orir? ¿Cuándo se los presentas? ¿Cuándo decides, ok, estoy lista? No, desde que yo me separé de Giancarlo, por ejemplo, yo tuve una relación larga con Jaime, tú lo conociste, y de hecho, hasta después que tuvimos un buen tiempo, como unos ocho meses, fue como que yo, bueno, como seis meses fue que yo lo presenté, y que fuera a mi casa, como unos ocho meses, diez meses, ¿no? Porque sí soy bien recelosa con, no sé, con eso de la estabilidad de mis hijos, y no porque le vaya a presentar a alguien no vayan a ser estables, sino que quiero estar segura de que eso sí tiene como un futuro, ¿no? Esa relación va para algo, porque si no, ¿para qué llevar distintas personas constantemente a mi casa y a mis hijos? O sea, no tiene sentido, en eso sí los cuido bastante. Y además, como, ¿para qué? O sea, yo quiero compartir con alguien, con mis hijos, si de verdad yo veo que eso tiene... Futuro, claro. Futuro, si no... Y en algún momento Oriana te ha preguntado, como, ¿qué es la grande, pues? No, el otro día me dijo, me dio toda la ternura del mundo, me dijo, yo quiero que te consigas a alguien antes de que yo me vaya a la universidad. Ay, qué belleza. Y yo, ¿por qué, mijo? Porque no te quiero dejar sola. Me morí. Y es verdad, y yo le dije, sí, gorda, o sea, obviamente yo quiero un compañero de vida. Y bueno, por ejemplo, cuando ellos se van con su papá el fin de semana, me pregunta, este, ¿qué tal tu date? O, ¿saliste? ¿Qué hiciste? Porque ya ella está más grande, ¿no? Nicolás sí está en la etapa de celoso, que no quiere que yo salga con nadie, pero Oriana sí es más consciente, está más grande. Y ella quiere que yo salga, que yo me divierta, porque al final ella me ve todos los días. Yo soy mamá y papá, digamos, tiene su papá presente, pero al final el día a día es conmigo. Entonces yo hago el papel de mamá y de papá, porque estoy en la casa, soy quien los lleva al colegio, quien los busca, la que está, la que está al día a día. Entonces ella me ve enfocada en eso solamente durante toda la semana. Entonces obviamente ella quiere que yo salga, que tenga una vida, que conozca a gente. Y además ven que no le presento a nadie en tanto tiempo y dicen, a ver. Cuando nosotros hemos hecho los cursos y los seminarios, todos los vision boards que tú has hecho y que hemos hecho juntos de hace 25 años, que hacemos los vision boards juntos, bendito Dios se nos ha cumplido todo. Todo. O sea, absolutamente todo. Pero todavía no se me ha cumplido ahorita lo del anillo y el matrimonio. Pero eso va. Pero eso viene. Sabemos que todo lo que atraemos es una frecuencia y sabemos que cuando nos sintonizamos con esa frecuencia lo materializamos en este plano. ¿Por qué crees que hasta ahora de pronto no has atraído esa persona que tú quieres? Mira, yo me lo he preguntado muchas veces. De hecho, de pronto, en relaciones con personas que, ¿qué te das cuenta? Dices, ¿cómo yo atraje a esta persona? Yo siento que en el momento en que yo comencé esa relación yo estaba en mi mejor estado, ¿no? Energéticamente hablando. Y yo hoy en día entiendo que yo atraje lo que necesitaba atraer para evolucionar y para sanar ciertas cosas o para evolucionar a donde necesitaba evolucionar. Entonces, nada está perdido. O sea, no es que es un error. No es que, ¿por qué atrajiste esto y no atrajiste lo que tú pediste? No, a lo mejor necesito atraer esto y aprender algo y luego atraer otra cosa o siguiente experiencia hasta que llegue ese punto, ¿no? Hasta que llegue ese deseo manifestado, porque va a pasar. Pero hay que pasar por diferentes niveles como, no sé, como el Nintendo o el PlayStation. Tengo que pasar los niveles para llegar al castillo con la corona. ¿No? ¿Tú te acuerdas? Pero yo sí me he preguntado por qué. Yo también. ¿Por qué yo atraigo esto? No, bueno, porque de pronto yo tenía que dar algo de mí ahí y tenía que recibir algo de esa persona o de esa experiencia o de esa relación para mi crecimiento. Ojo, es lo que yo te digo. Yo no me arrepiento de ninguna relación. Todas me han dejado algo positivo. O sea, yo siempre veo el vaso medio lleno, definitivamente. En la mayoría, bueno. En todo. En todo. En todo. Y es mejor vivir así. Es más rico, más ligero, más saludable. Y es lo que a mí me encanta de ti. Bueno, obviamente como un hermano tuyo de 30 años, de vivir la vida juntos, siempre quiero lo mejor para ti. Quiero que estés con el hombre más maravilloso del mundo. Y siento que mi hermana se merece, pues, no el príncipe, sino el rey del planeta, porque ella es un ser maravilloso y te mereces lo mejor. Y siempre he admirado de ti que nunca, nunca te has llenado de esas experiencias negativas. O sea, tú sigues hablando de una relación con ilusión, con ganas. Pues nunca te he escuchado, la verdad, decir nada negativo de nadie. Todavía sigue siguiendo a su sex. Yo soy el primero que hago un follow a todo. Ella, tú sigues siguiendo a los sex. ¿Por qué? Porque forman parte de mi vida. Y en algún momento nos quisimos, nos adoramos. ¿Y por qué? O sea, el amor se transforma. Y no es un cliché de, ay, el amor se transforma. No, es real. Este, a lo mejor ya no hay amor de pareja, pero hubo mucho amor. Entonces, ¿por qué? Mira, yo, afortunadamente, es lo que dices tú, veo las cosas, cada quien ve las cosas desde donde está, desde su lugar, desde su lugar, desde su lugar de conciencia, desde su perspectiva. Perspectiva. Y yo siempre he tratado de cuando vivo una experiencia que a lo mejor no es tan, no es tan grata, pues sanar, pero sanar en positivo. Es muy distinto sanar, de la forma que sea, a encaminarte a sanar en positivo. Sanar enriqueciéndote tú, a sanar tratando de ver las cosas buenas que te dejó esa experiencia y a sanar con compasión, ¿no? O sea, entendiendo y con empatía, entendiendo, no tomándote las cosas personales, ¿no? No te lo hicieron a ti. Al final, no te hacen nada. O sea, tú, tú permites sentir, pero no te hacen nada. Tú eres el que permites, ¿no? El que, el que, el que está sintiendo, el que decides qué sentir y qué no. Y al final no controlamos nada. Lo único que controlamos es la forma en que reaccionamos ante cada situación. Entonces, si yo decido ver las cosas en positivo y ver el vaso medio lleno y entender que esto no es algo personal y entender las cosas positivas que me dejó esta experiencia, pues, así vivo y así me funciona y así realmente soy feliz y creo que eso es parte de mi éxito como ser humano, ¿no? De mi éxito personal. ¿Cómo hace una persona para no perder la fe en el amor? O sea, después de que de pronto dice una vez, dos veces, tres veces, bueno, ya de pronto eso no es para mí. Uno a veces escucha a la gente... No, imagínate tú, a mí que me encanta estar en pareja. Yo no podría decir, primero que el poder de las palabras es impresionante. Entonces yo digo, no, eso no es para mí, se me cae la maldición del titi. Ya, no tienes novio, no tienes esposo. No, no, no. Yo sí creo en la pareja, a pesar de que he tenido de repente amores fallidos, creo... Me encanta estar en pareja. Me encanta estar en pareja, pero a medida que va pasando el tiempo y que tú vas teniendo experiencias y que van pasando los años y vas madurando y vas evolucionando y vas aprendiendo, te pones un poco más exigente, pero no exigente por ser exigente, sino que ya no aceptas algo menor a lo que tú realmente mereces. Pero eso viene desde el amor propio, que es la base de todo. Yo creo que la base de absolutamente todo en tu vida viene desde el amor propio. Mientras tú te quieras y tú te respetes, ahí es donde depende de lo que va a estar a tu lado, de lo que te rodea. Depende del amor y el respeto que te tengas a ti mismo. Yo vengo de una familia de padres separados, pero de muy buena relación. Y yo creo que también parte de ahí. La relación que yo tengo con mis exes viene también de lo que yo traigo de mi casa. O sea, la relación de mi mamá y mi papá, aunque estuvieran separados, era muy buena. O sea, mi papá con su esposa, o sea, mi madrastra, y mi papá con mi padrastro. Entonces, y los cuatro se llevaban muy bien. Y eso es lo que yo traigo desde casa y trato de que, bueno, a mis hijos les tocó un divorcio, pues trato de que no por, ay, les voy a enseñar lo mismo. No, sino que eso es lo que siento. O sea, sí crecí sabiendo que sí se puede tener una buena relación con tus exparejas y que lo más importante es la salud mental de mis hijos y la estabilidad de mis hijos. Y no lo hago obligada. La verdad, he sabido trabajar una buena relación con mis ex. Pero sí creo que en parte es lo que traigo. Entonces, ese sanar, de pronto, experiencias, de relaciones, creo que también viene de atrás. Perdón, sanar en positivo viene de atrás. Porque, como digo, no es cuestión de sanar y ya. De sanar y estoy sanando. No, es cuestión de ver la parte positiva en vez de enfocarte en lo negativo, ¿no? Sí, es agradecer todo lo positivo que esa relación te dejó. Exactamente. Y es instalarle eso a los niños, porque los niños tienen una relación maravillosa y obviamente ellos en el futuro también van a poder continuar haciendo sus propias elecciones. Sí. Cuando tú has puesto alguna foto en las redes sociales, obviamente yo veo los comentarios y la gente, bueno, pero ella es esta mujer, ¿hasta cuándo va a tener novio nuevo? ¿Crees que es permisivo? Y aguántense. O sea, ¿crees que es en esta, pues de pronto nuestra cultura es un poco más machista, que es permitido para un hombre tener 15 novias y eso está bien, pero de pronto no para la mujer. ¿Tú has tratado de...? Perdón. No, no, no. No, lo que pasa es que, o sea, no sé, esto es una, sí, o sea, siempre están como juzgando y yo digo, oye, van pasando los años, o sea, uno va teniendo más años, es normal, yo estoy en la búsqueda de una pareja, o sea, yo estoy en la búsqueda de un amor bonito y si no me funciona, yo lo corto, next. Hasta que lo consiga, hasta que las cosas se den, hasta que sea una buena relación, van a ver, a lo mejor me falta uno, a lo mejor es el próximo, a lo mejor me faltan 100, o sea, no lo sé, pero yo sí creo en el amor y voy a estar, no estoy, a ver, la palabra no estoy en la búsqueda, no es la palabra, pero yo voy viviendo y en el camino... ¿Ya saben a quién le van a escribir? ¿Ya saben quién es el que aprueba? Mira, en el camino, en el camino voy conociendo gente, va apareciendo, o sea, voy saliendo con personas, hay personas que, mira, que no salimos a cenar y eso no pasa al siguiente nivel, o sea, o hay... ¿Cuál es el red flag? Cuando tú sales en un date, ¿cuál es el momento que tú dices, uy, ché? No, fíjate que yo nunca he tenido como un date de un día y ya, ¿no? No, pero sí me has escrito de, es momento de partir, llámame ya. ¿Qué? ¿De quién? No me acuerdo, pero... No sé, red flag. O sea, que tú digas, uy, esto no va para el baile. No, de repente, no sé, por ejemplo, cuando sales con una persona que no lo conoces de nada y sales y vas a cenar, por ejemplo, la forma en que trata a los mesoneros, por ejemplo, para mí es súper importante. Yo una vez salí, sí, yo una vez salí con una persona que prácticamente no lo conocía, teníamos amigos en común y te lo juro, la forma en que trataba a la gente del restaurante hizo que yo no más nunca saliera con esa persona porque eso dice muchísimo. No te conozco de nada y te estoy viendo cómo tratas a personas que, bueno, que son ajenas a ti, ajenas a mí, pero cómo tratas, eso dice mucho de ti. Bueno, de hecho, así tratas a la gente. Eso es un súper red flag a una primera cita. ¿Qué has cambiado por una relación o por amor? ¿Has cambiado algo por amor? ¿Qué he cambiado o qué he sacrificado? Sí, también, ¿qué has sacrificado? Tiempo de mis hijos, tiempo, sí. De pronto, en la última relación que tuve, sacrificaba mucho tiempo que yo, mi tiempo con mis hijos por la relación porque de pronto estaba súper enamorada y a veces uno al principio está como como que te ciegas. Después que terminó la relación yo decía, pero, pero más o menos, o sea, porque yo. Alejandro tenía razón. Claro. Debo confesarlo. Pero, ojo, no porque la relación no se mereciera el tiempo, sino que de verdad yo hacía magia. O sea, yo, mamá, busca a los niños a esto, no sé qué, o sea, Giancarlo, o sea, yo hacía magia. Sí, porque yo creo que tú digas. Y nunca estaba cansada, ahorita tú mismo estoy cansada. No me alcanza el tiempo y antes estaba así, perfecta, ya, listo, no sé qué. Ahí te das cuenta del interés, ¿no? Cuando uno tiene interés, saca fuerzas de donde no los tienes. Pero, digo, sacrifiqué tiempo de mis hijos, pero era al final necesario porque a lo mejor me estaba conociendo con la persona y cuando te estás conociendo, bueno, sí hace falta tiempo, ¿no? Bueno, y te regaló esa lección. Ahora cuando conoces a otra persona dices, ya va, espérate. Sí. Mis hijos también. Ojo, siempre le he dado prioridad a mis hijos, no quiere decir que los deje botados, no, sino que yo me doy cuenta hoy en día, digo, ay, como que, como hacía yo, si yo me doy cuenta que yo no tengo tiempo, yo no tengo tiempo de nada, y yo decía, pero yo hacía de todo. Y siempre te estás reinventando, o sea, acabas de comenzar a estudiar inglés. Es que uno se tiene que reinventar, yo siempre estoy inventando algo, por eso te digo, yo lo que más me gusta y lo que más me hace feliz y me hace sentir exitosa es que siempre tengo un propósito, siempre tengo una meta a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, tengo un montón de cosas en la cabeza que estoy por desarrollar y que estoy desarrollando, obviamente sigo trabajando, estoy con Agave, abrí mi segundo negocio en un año. Wow. Este, estoy súper contenta, súper agradecida, tengo varios proyectos en mente míos, o sea, personales, también de cosas que quiero desarrollar y eso me tiene feliz. Bueno, estreno dos series, ahorita para dos plataformas, espectaculares, esas dos series que salen en el 2024, pero estos seis meses, yo terminé en julio la última serie y me fui unos siete meses a México, necesitaba estar acá porque siete meses volando todos los viernes, yéndome los domingos, o sea, complicado, pero no imposible, lo logré. Has hecho de todo, has conducido, has actuado. De todo, bueno, no de todo, pues, pero... O sea, has sido la portada de las revistas más importantes del mundo, has sido la imagen de las marcas más importantes del mundo, What's Next? Tenemos a Gave, que es ahora tu franquicia de Spaz. Fíjate que estoy como de este lado, o sea, estoy haciendo cosas diferentes, o sea, yo no sé si, no sé, pero si yo me analizo, sí creo que dentro de mí, o sea, no sé, mi alma necesitaba hacer cosas normales, o sea, no normales, sino, a ver, yo soy una persona normal con un trabajo diferente cuando hablamos de la televisión, pero tú me conoces, yo soy cero del medio, o sea, a mí me gusta lo que hago, pero no soy... Sí, nosotros de hecho no tenemos amigos. O sea, a mí me gusta ir, actuar, o conducir y regresarme a mi casa, o sea, mis amigos son muy pocos, mi familia, y estoy consciente, soy una persona normal con un trabajo distinto porque salgo en televisión, pero, de pronto, no sé, mi alma necesitaba otra cosa, por eso comencé a Gave, quería despertarme, ir a mi negocio, dedicarme a mis cosas que sean mías, no depender de nadie, de una plataforma, de un ejecutivo, de un canal. Ojo, me encanta y agradezco infinitamente todas las oportunidades que me han dado y que me siguen dando y respeto infinitamente ese trabajo, pero también quiero tener algo mío, entonces me he dedicado a buscar ese balance, ¿no? Hacer lo que me gusta, como te dije, desde la pandemia, sí tomé una pausa y decidí hacer proyectos que realmente me apasionaran, más no todo en la vida, antes yo hacía todo, todo el tiempo estaba trabajando, ¿dónde está Gaby? ¿en Colombia dónde está Gaby? ¿en México dónde está Gaby? Siempre estaba trabajando y me encanta trabajar, pero dije, voy a hacer los proyectos que realmente me apasionen, buscar un balance entre la pasión y el dinero, porque también es importante, o sea, bueno, este proyecto me gusta, este proyecto me están pagando súper bien y vale la pena, porque también es muy sacrificado dejar tu casa y tu familia por irte a otro país, afortunadamente los proyectos ahorita en plataformas son mucho más cortos que antes, antes eran 11 meses en una telenovela, hoy hacen una serie para Netflix tres meses, pero sí, o sea, dije, mira, quiero hacer dos proyectos al año, máximo tres proyectos, no digo, no pongo un máximo universo, no, mándame todos, pero, escoger realmente lo que me apasiona y que también me dé tiempo de hacer las cosas de este lado de la vida, porque ni siquiera de este lado del mundo en Miami, no, sino de este lado de la vida, cosas mías, cosas que también me llenan, que no tienen nada que ver con lo otro. El agradecimiento que tengo contigo es infinito porque cuando absolutamente nadie, después de la bancarrota, creyó en mi proyecto y creyó en Yes You Can y se montaba conmigo en los aviones y iba a probar shakes por todos lados, la única eras tú y cuando nadie daba, pues, un peso por el proyecto o por mí, pues tú estuviste allí como la máxima cheerleader y cuando yo decía, estoy a punto de tirar la toalla, ha pasado mes y medio y nadie ha comprado ni un colágeno, tú eras la primera que estaba, dale, que tú puedes, rompe el miedo, tú eres lo máximo, tú eres lo máximo, estoy acá para ti, crey en ti, si sería fácil, obviamente todos lo harían y ahí he estado durante más de 30 años. Y mírate ahora y mira todo lo que has logrado. Sí, pero sí necesita siempre alguien, una amiga como tú. Y yo, un amigo como tú. Que lo inspire a uno y que le, muchas veces o te dé una empujadita o te dé un cachetón porque nos hemos agarrado también y pues, lo bonito es que muchas veces nosotros nos peleamos y lo que pasa es que nos peleamos con amor y nos repiteamos. a mí me da risa porque nosotros nos peleamos y entonces la conversión termina, bueno, te amo, te amo, te amo. Pero con un odio. Y 48 horas ya no sé qué y después buenos días, te amo, feliz día, te amo. Y yo puedo estar arrecho, enojado, pero pues ahí estamos presentes y si yo estoy arrechísimo por una de sus cagadas, enojadísimo, perdón, o de las mías, pero ella tiene un momento importante, ahí estamos. Y yo creo que ese es el valor de la amistad tan bonita y por eso por más de 30 años hemos estado ahí. Estás más fit que nunca, más guapo que nunca, más enfocada que nunca, qué rico, porque, o sea, sigue. Es que ahí es donde se da, te das cuenta que uno está aprovechando la soledad. Y vas en la mañana y yo te escribo y estás meditando y estás dedicándote tiempo a ti, te estás regalando. Sí. Hay una palabra que yo veo varias veces en los comentarios y dices, Gaby, te encanta el colágeno, ¿es ese un requisito para ese hombre ideal que tenga? Es que el colágeno, ese dicho lo puedes tomar por distintos lados porque una persona que se siente feliz, que se siente joven, que tiene espíritu joven, que es deportista, que es saludable, también me da colágeno y puede tener 60 años. O sea, que no tiene nada que ver con la edad. No, cero, cero, cero. O sea, yo estoy rayada de que me gusta el colágeno, o sea, la gente chiquita por Giancarlo. Yo llevo 11 años a Giancarlo, pero yo no he salido con gente más chiquita que yo, sino con él. Lo que a mí me gusta el colágeno es gente que se sienta joven porque yo me siento joven. Yo he salido con gente más chiquita que yo. No, yo no he dicho nada. Yo aquí estoy viendo mis preguntitas bien bonitas. Bueno, o sea, más chiquita es que yo le lleve dos años, bueno, sí he salido con, pero no tanto. O sea, poquito. ¿Qué concepto hay que tiene la gente de ti que no es cierto? No sé. O sea, me lo tendrías que decir tú porque es que yo no sé qué piensa la gente. Bueno, a lo mejor esa parte de lo del amor. Ay, pero por algo, ah, sí, ese es un comentario típico en las redes sociales. Algo malo tiene que tener, mi amor, porque no tiene novia. Algo malo tiene que tener porque está sola. No le, no le duran. No, fíjate que yo soy una persona de relaciones largas. O sea, yo no soy de relaciones, así, relaciones corticas, no. Mis relaciones más cortas, no sé, un año, año y medio. Pero no soy de relaciones tan corticas. Yo creo que también hay que normalizar un poco eso. O sea, yo creo que también. Claro, a mí no me importa que diga la gente. A mí no me importa. No, yo sé, pero yo digo para la gente que también está escuchando esto. O sea, yo creo que los conceptos han cambiado, los conceptos de la mujer también han evolucionado muchísimo. Antes, pues, mi mamá tenía el concepto de que si se casaba con mi papá eso tenía que ser para toda la vida. Y si no, era considerada algo indecente y algo no común. Y eso ha cambiado. Yo creo que estaba leyendo un artículo de los divorcios y el por qué y las separaciones. Y yo creo que más que con satanizarlo, yo creo que tiene que ver también mucho con la individualidad de cada quien y de estar feliz. Por eso. Vamos a estar feliz. Lo que tú decías, no es 50 y 50, es 100 y 100. Y no es, yo te complemento, no, no, no. Vamos a complementarnos todos y es como un triángulo. Yo soy una mitad, mi pareja es una mitad y la relación es otra mitad. Y básicamente, ambos tenemos que vivir nuestra propia vida, ir para, pues, a buscar nuestros propios sueños y tiene que haber una meta en común que es la relación. Claro. Pero no es de que yo vivo para ti ahora y dejo mis sueños y me abandono. Creo que tiene que ver el concepto por ahí. Y además es mucho más valioso estar contigo, trabajando tú, trabajando en ti, a estar con la persona equivocada o en una mala relación o en una relación dañina o tóxica. O sea, para de pronto estar en una relación que no es la adecuada, que no te está beneficiando o aportando o enriqueciendo, pues, es mejor estar solo. Entonces, no es cuestión de, ay, ¿por qué estás sola? No, porque, pues sí, me vuelvo exigente y no quiero algo menor a lo que yo merezco. Sí. Entonces, mientras no aparezca algo superior, o sea, no, a ver, no, no, no quiero que se malinterprete, pero yo sé lo que merezco. Entonces, mientras no, no, no tenga, no tenga eso, yo estoy trabajando en mí y feliz. 100%. Y quitarle también ese peso al estar solo o estar soltero no tiene que tener el peso negativo de que cuando llegas a la casa, bueno, me pasaba a mí, seguro le pasa a la gente que nos está escuchando también es de que, hija, ¿y el novio para cuándo? Oye, mamita, yo creo que más bien en decir algo malo tiene porque está soltera, es decir, wow, ella se ama tanto, ¿no? Que está esperando la persona que se merece. Si alguien viera, si alguien viera nuestro WhatsApp, ¿qué diría? Ah, no, y los de grupo, peor. Y le hemos bajado. Sí, 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 nos hemos calmado un poquito. Bueno, yo feliz. ¿Todavía te quedan preguntas? No, es que yo no, yo no he hecho preguntas, esto era una foto que estaba buscando ayer en internet y la estaba viendo, tuya chiquitica. Dios, chiquitica, tenía 18. Si tú la vieras a ella ahorita. Ay, no, qué ternura, ¿verdad? Ella no sabía todo lo que venía. Pero ella soñaba con todo lo que venía. No. Tú soñabas con ser actriz. Yo estaba ahí por Cuaima. Oh, ¿cómo así? Porque... Pero les dije, tóxica de chiquita. No, ella era tóxica, ella no, ella no soy tóxica, chico, hace años que yo debía ser tóxica, qué flojera, como que gastar mucha energía. Pero tú sabes qué es tóxica. Cuaima, Cuaima. Era tóxica. Y eso no me lo sabía. Yo, claro que sí. Ay, claro. Yo conducía un programa infantil que se llamaba Nube Luz antes de esa serie que se llamó A Todo Corazón y yo tenía un novio que se llamaba Gato, El Gato, Juan Alfonso Baptista que es actor súper conocido y entonces él había quedado en esta serie, yo era conductora del programa infantil y unos productores, él me presenta a los productores de la serie una noche patinando en diciembre en Venezuela y estos productores al día siguiente lo llaman y le dicen mira, queremos saber si tu novia quiere hacer un casting y yo, yo no era actriz, yo no, ni estudiaba actuación, nada. ¿Tú qué estabas estudiando? Yo estaba estudiando comunicación social y estaba haciendo un novelús, o sea, estudiaba y trabajaba todos los días pero yo no quería ser actriz, o sea, nunca me llamó la atención, yo no era una niñita que quería ser actriz, o sea, yo chiquita no quería ser actriz. Ni ir a Miss Venezuela ni nada de eso. nada que ver, o sea, yo hice, mi mamá trabajaba en una publicidad, en una agencia de publicidad, mi mamá es publicista y ella, es muy bella, bueno, joven era aún, mucho más bella aún y la llamaron para hacer, no sé, la pusieron a hacer comerciales y para un comercial me usaron a mí, de ahí salió el casting de Nube Luz y yo, yo bueno, a mí no me interesaba eso pero me interesaba, me gustaba la plata, pues, como todo el mundo y fui al casting y quedé, pero tampoco era que yo soñaba ser conductora, me gustó y me empezaron a preparar, a estudiar conducción y bueno, una cosa trajo a la otra, entonces bueno, me presentan los productores, los productores le dicen, Gaby quiere hacer un casting, cuando él me dice, yo, ¿qué? Yo dije, claro, para tenerlo vistiado, o sea, yo voy y si quedo en esa serie, yo tengo que quedar en esa serie para ver al novio, ah, para estar con él todo el día porque él ya había quedado, yo tenía 17 años, imagínate, entonces fui a hacer el casting, ¿con él? no, fui a hacer el casting con Luis Manso, con un director que al final me había dirigido en muchísimas telenovelas ya de grande y hago mi casting, me suben a la oficina y me dicen, ¿quieres ser la protagonista? y yo, que había ido a hacer el casting de Quayma para perder al novio y quedé protagonista de la serie, de esa serie y de ahí comenzó todo, entonces de ahí pues sí me empecé a preparar, por supuesto, porque de hecho éramos todos novatos salvo a uno o dos actores que tenían mucha experiencia como Danielita y así, este, y nos empezaron a preparar y ahí me picó el gusanito de la actuación y fui haciendo otra cosa, o sea, realmente yo nunca fui así de quiero ser actriz y es mi, no, fue una cosa que se fue dando y me fui enamorando de la profesión. Así es la cosa. Qué maravilla. Entonces digo, esa niña que está ahí, una niña llena de sueños, digamos, porque además estaba viviendo un sueño, hecho realidad, esa serie fue súper exitosa en el mundo entero, bueno, habían hasta álbumes de fotos, álbumes de barajitas, o sea, vendían, o sea, hasta toallas con nuestras caras, era impresionante, era una serie juvenil y duramos como dos años grabándola y bueno, estaba viviendo un sueño, era así como que el sueño de cualquier adolescente y bueno, no sabía todo lo que venía, porque hemos pateado calle, cómo hemos pateado calle. Qué maravilla tenerte aquí. Bye.